El caso ya está resuelto. Bienvenidos a que por mucho tiempo fue uno de los misterios más complejos que se vieron en internet. Este es el caso de Elisa Lam. Elisa Lam nació el 30 de abril de 1991 en Vancouver, Canadá. Fue hija de un matrimonio de inmigrantes chinos, quienes trabajaron duro para darle a su hija una vida decorosa. Elisa se distinguió desde muy pequeña por ser una estudiante aplicada. Obtuvo muy buenos datos en la escuela y fue un orgullo de su familia. Tenía un hermano menor con quien siempre llevó una relación protectora. Sentimentalmente, Elisa siempre se definió como una romántica. Le gustaban las películas cursis y pasar la tarde viéndolas comiendo Nutella. Y su Instagram es reflejo de eso. A diferencia de lo que se podía pensar, no era una persona solitaria. Era extrovertida, se llevaba bien con la gente, hacía amistades con facilidad. También tenía novio, era un joven chino, compañero de la universidad. Se llevaban bien, le gustaba ir a comer, divertirse. Habían hablado sobrevivir juntos, pero Elisa antes quería realizar algunos proyectos más, como viajar. En 2012, Elisa terminó su carrera universitaria. A su graduación fue con su familia, su novio y amigos cercanos. Nada fuera de lo normal. Ella estaba orgullosa por comenzar una nueva etapa de su vida. Y los padres de ella les contaban a todos lo orgulloso que estaban. Todo iba perfecto. Hasta este momento. Ella para festejar, quería visitar Estados Unidos. Más precisamente, quería viajar a California. A inicios de 2013. Como no tenía mucho dinero, pero sin embargo quería viajar. Tuvo que reducir algunos gastos. Uno de ellos, por ejemplo, y el más importante, es coger un hotel económico. Por internet encontró un hotel barato. Bastante barato. Pero que las fotos le gustaron. Se veía lindo. Lo reservó. Era un hotel llamado Hotel Cecil. Está situado en el centro de Los Ángeles. Es un hotel económico de dos estrellas. Con un total de 600 habitaciones. Que originalmente eran 700. Fue construido en 1927. Fue diseñado para los viajeros de negocios. Luego ganó reputación como residencia para transitorios. Pronto, otros hoteles más llamativos, más glamorosos, desviaron la atención del Cecil. Situado cerca de la zona de Skid Row, una zona peligrosa, comenzó a alquilar habitaciones. Por largos plazos y a precios accesibles. Esta política empezó a atraer a una cantidad de personas siniestras. Cuando llegó la Gran Depresión, se convirtió en un hotel de paso. Frecuentado por traficantes, ladrones y damas de la noche. Para los años 50 y 60, el Hotel Cecil tenía fama de ser un lugar al que la gente iba para quitarse la vida. Saltando por una de sus ventanas. También se habla de muchos crímenes ocurridos en el lugar. De a poco el Hotel Cecil fue generando una aura... Sí, perturbadora. Varios criminales seriales pasaron por este hotel. De hecho, hay otras historias bastante interesantes sobre este hotel. Si quisieran verla, pueden pedirla en los comentarios. Suscribite y activa la campanita para no perdertela. Varias de las personas que se quitaron la vida en este hotel nunca se supo las verdaderas causas. Incluso una de estas personas se descubrió que tenía una cuenta bancaria con alrededor de 2.000 dólares. Un caso por demás macabro fue cuando una mujer, luego de una discusión con su ex marido, saltó por la ventana. Esta mujer de 27 años saltó del noveno piso y cayó sobre George Giannini. Un transeúnte de 65 años que pasaba por ahí. Los dos, por supuesto, perdieron la vida en el acto. Y al pasar los años, se fueron acumulando más y más sucesos terribles. Como ya dije, suscríbanse y activan la campanita para no perderse un video sobre eso. El pasado oscuro del hotel le ganó un lugar en las giras turísticas de Los Ángeles. Es el lugar donde se hospedan los criminales en serie, decían los guías. Muchas de las personas que se hospedaron en el hotel afirman haber sido testigos de extraños fenómenos. En 2012, un turista escribió en su blog, quería pasar varias noches en el Hotel Cecil. Una de las noches, estaba en mi habitación y desperté de repente con la sensación como si alguien me apretara el cuello muy fuerte. Estaba bañado en sudor frío, no me podía mover ni pedir ayuda. Realmente creí que ese iba a ser mi final. Al fin pude moverme, salí corriendo de la habitación. Bajé al recibidor y encontré a la recepcionista de turno. Después de recuperar el aliento, dejé a la empleada lo que me había ocurrido. Y ella me contó que a una mujer le habían quitado la vida en ese mismo cuarto. No volví a dormir ninguna otra noche en esa habitación. A este hermoso y pintoresco lugar llegó Elisa Lam. El 28 de enero de 2013, pagó su estancia. Dijo que dejaría la habitación el 1 de febrero. Mencionó que después quería viajar a Santa Cruz. Tras instalarse en su cuarto de un noveno piso, llamó a sus padres por teléfono. Comió algo, descansó un poco y después fue a recorrer la ciudad. Estaba feliz, por lo que se sabe. Muchos huéspedes se cruzaron con Elisa. Todos la recordarían como una chica amable, alegre, llena de entusiasmo. Elisa paseó sola, siempre utilizando el transporte público. Desde su llegada a Estados Unidos, todos los días, periódicamente, llamaba a sus padres. Muchos aseguran que otro huésped, un cantante de metal llamado Morbid, estaba en el hotel en las mismas fechas. Morbid se había hospedado en el hotel en 2010 para realizar algunas tomas, que luego utilizó en uno de sus videos. En estos videos, una mujer era perseguida y le quitaban la vida. Como ficción. También filmó en su habitación, asegurando que había fuerzas paranormales. Curiosamente, se trataba de exactamente el mismo cuarto que tiempo después ocuparía Elisa Lam. Morbid posteó varias fotos estando en ese cuarto, con una chamarra negra con capucha. Y en otra foto, apuntando a la cámara con un arma de cañón recortado. El primer evento extraño ocurrió el 31 de enero. Algunos huéspedes y personal del hotel vieron a Elisa hablando con un desconocido, vestido de negro. Sin embargo, dicen que no parecía nada normal. De todos modos, esa fue la última vez que se le vio con vida. En su cámara se encontró la última foto que pudo hacer en su vida. Una selfie, se la tomó en el baño de la habitación. Una foto que fue muchas veces analizada. Que sorprende el paralelismo de estar vestido con una capucha negra. Como hace un tiempo, en esa misma habitación había estado el cantante de metal. También el gesto de la mano, como abierta de forma poco natural, llamó la atención. La noche del 31 de enero, ocurrió un hecho muy extraño. Algo que hizo que, a diferencia de otros tantos casos similares, este sea por mucho muy llamativo. Esto ocurrió en el ascensor. Fue captado en cámara. Es muy probable que alguna vez hayas visto este video. Este video lo publicó la policía para ver si alguien sabía algo. Si alguien la reconocía. A la una y media de la mañana, Elisa sube al ascensor. El video muestra como Elisa sube al ascensor proveniente del lado izquierdo del pasillo. Viste una remera blanca. Una chamarra roja de manga larga con cierre al frente. Falda color negro a la rodilla. Sandalias, un collar y lleva el cabello suelto. Se le ve extraña, errática, como si algo estuviera pasando. Se agacha y oprime varios botones. Luego se levanta y espera unos segundos. Parece escuchar algo. Así que se acerca a la puerta del elevador. Se inclina para asomar la cabeza y voltea rápidamente. Primero hacia el lado derecho y después hacia el lado izquierdo. Vuelve a meterse enseguida. Como si estuviera escapando de alguien. Como si tuviera miedo que alguien la atrapase. Su expresión es claramente de miedo. Retrocede con las manos agarradas en su regazo. Hasta pegarse a la pared. Como escondiéndose en caso de que alguien entrara a revisar. No deja de mirar hacia la puerta. A todo esto solo han transcurrido 30 segundos. Luego en un instante, Elisa da un paso. Y se asuma con mucha cautela al lado derecho del pasillo. Da otro paso afuera. Mirando ahora hacia la izquierda. Sale del ascensor. Se mueve extraña. Entra. Vuelve a salir. El ascensor en ningún momento cierra las puertas. Luego empieza a hacer unos gestos raros. Como si saludara. O como si nadara. O como si estuviera muy alterada. Se agarra la cabeza. Se queda varios segundos ahí. Y luego otra vez entra al ascensor. Sigue actuar una extraña. Con las manos en la cabeza. En el ascensor, aprieta unos botones. La puerta no se cierra. Apreta todos los botones. Se la ve desesperada. Ella parece que habla con alguien. Gesticula. Tiene las palmas de dar vueltas. Pareciera que intenta palpar algo impalpable. Pareciera que intenta explicar algo y no la entienden. Finalmente, decide volver por el lado del pasillo. En el que había aparecido en un primer momento. Y esta si es la última imagen que tenemos de Lisa Lam con vida. La puerta del ascensor se queda extrañamente abierta a 30 segundos más. Después el ascensor se desplaza a otro piso. Se abre. Y esta vez que ha abierto únicamente 5 segundos. Se vuelve a cerrar. Va a otro piso. Se abre. Se puede ver una pared roja con blanco. Con un tralzánio de madera. Y después de unos segundos. Otra vez se cierra. Cuando el otro día. Elisa no llamó a sus padres. Ellos intentaron localizarla. Pero fue inútil. Los administradores del hotel. Al ver que ella no había registrado su salida. Decidieron vaciar su habitación. Y guardar sus cosas en caso de que regresara. Sabían que la chica había dicho que iría a Santa Cruz. Y supusieron que había adelantado su viaje. Cuando pasaron dos días más. Sus padres angustiados viajaron a Estados Unidos. Los acompañó la hermana menor de Elisa. Fueron a la policía de Los Angeles. De inmediato la policía fue a investigar el hotel. Entre las cosas de la chica. Encontraron la cámara. Con su última foto que ya vimos. Y también la administración. Les dio su último video. El del ascensor. Al ver los videos de vigilancia. Los investigadores supusieron. Que Elisa estaba bajo la influencia del alcohol. O de alguna sustancia. O que tenías quesofrenia. La policía emitió un boletín. Y en él decía que la desaparición de Elisa. Era sospechosa. Y podía hacer pensar en un juego sucio. Sus padres colocaron carteles por toda la ciudad. Por internet. Recorrieron las calles preguntando a la gente. Nadie sabía nada. Los días pasaron sin nuevas pistas del caso. El video y las fotos fueron analizadas. Una vez tras otra vez. Sin que hubiera mayores resultados. Mientras tanto. Y acá empieza lo más turbio. Los huéspedes del hotel empezaron a notar algo extraño. El agua de la canilla salía con un tinto oscuro. Tenía un sabor extraño. El agua que utilizaban para bañarse. Para cocinar. El agua que tomaban. El agua con la que se lavaban los dientes. Tenía un cierto dulzor. Un cierto gusto a grasa. A putrefacción. Salía con poca presión. Y sobre todo. Con un olor indescriptiblemente asqueroso. Claramente. Algo estaba pasando. El 19 de febrero. 19 días después. De la desaparición de Lisa Lamb. Un trabajador. Fue verificar el problema. Corrobró que efectivamente. Vales habitaciones. Tenían un problema de presión. Y el color. Y el olor. Eran los que se habían dicho. Entonces subió a la terraza. Para verificar los tanques. En los tres primeros. No encontró. Nada. Finalmente en el último. El olor. Fue insoportable. El agua presentaba un color oscuro. Y estaba toda cubierta. De una nata verdosa. El trabajador abrió el tapón. Para poder desagotarlo. Y lavarlo. Pero en ese momento. Dentro del tanque. Encontró flotando. Boca arriba. Sin ropa y sin vida. El cuerpo. De Lisa Lamb. Si. Por supuesto que eso era. La causa del mal olor. Mal color. Y mal sabor. Del agua. La policía llegó al poco tiempo. Pero tuvieron que llamar a los bomberos. Para extraer el cuerpo. Sin embargo. Ninguno de ellos pudo pasar a través de la pequeña abertura. Del tanque. Se sorprendieron incluso de que una persona pueda pasar por ahí. Varios helicópteros sobrevolaban el área. Todos los medios enseguida estaban cubriendo el hecho. La mala fama. Del Hotel Cecil. Otra vez. Estaba en boca de todos. Por más que se esforzaron. Los bomberos no lograron sacar el cuerpo. Tuvieron que abrir la base del enorme tanque. Para así poder retirarlo. El equipo forense descubrió que si. Efectivamente. Era Elisa Lamb. Y que la causa de su deceso. Era ahogamiento. También concluyó. Que Elisa no había consumido alcohol. Drogas. Ni medicamentos. Antes de morir. No tenía ningún rasgo de defensa. Ni ataque. Solo algunas abrasiones. Producidas por derroces del cuerpo. Los forenses concluyeron. Que el examen no fue concluyente. Debido al estado de los restos. Sabina y Michael Bau. Ellos fueron una pareja. Que pasó 8 días en el hotel. Declararon que la ducha. Era horrible. Cuando abrían la llave. El agua era negra. Y que apestaba los primeros segundos. Después volvía a la normalidad. Además por supuesto. El agua de la canilla. Tenía un sabor horrible. Un sabor dulzón. Desagradable. Con un toque de podrido. Como beber agua de una alcantarilla. No puedo describirlo. Dijo Sabrina. Michael dijo. Que conocer lo que ocurrió con el agua. Le hace sentir mal. Te hace sentir enfermo físicamente. Pero sobre todo. Psicológicamente. Nuevos huéspedes siguieron entrando al hotel. Cecil. En las primeras horas. Después de que los bomberos lograran sacar el cuerpo. Sin embargo. A cada huésped. Se le pidió que firmara un documento. Que liberaba al hotel de responsabilidades. En caso de enfermarse. Por beber el agua. Les pidió a los huéspedes. No beber el agua. Usted lo hace bajo su propio riesgo y peligro. Y los clientes. Que ya habían pagado por sus habitaciones. No tendrían reembolso. Si cambiaran el hotel. En principio. Los detectives. Trataron el caso. Como un terrible crimen. Pero. Poco después. Al no encontrar rastros de violencia. Determinaron que en realidad. Se trataba de un suicidio. Se basaron sobre todo. En el video de seguridad. Alegando que Elisa. Había sufrido un ataque de locura. Pero ese en principio no explicaba. Como había logrado Elisa. Llegar hasta ahí. Encontrar el camino en una azotea. En la que gemas había estado. Llegar hasta el lugar. Abrir la puerta sin activar la alarma que estaba instalada. Subir hasta los grandes tanques de agua. Que requerían una escalera que no estaba puesta. Abrir la tapa. Meterse a través del estrecho agujero. Y después volver a cerrarla desde adentro. Lo cual. Era fisicamente imposible. Dada la altura del tanque. Tampoco explicaban. Por qué una chica como Elisa. Querría suicidarse. Siendo que el otro día continuaba su viaje. Quien se prepara una torta. Si está por acabar con su vida. No dejó ninguna nota de suicidio. Había acordado llamar a sus padres al otro día. Su novio que estaba en Canadá. No notó nada extraño. Y por supuesto no se aclaraba. Por qué habría de decidir un método tan extraño. De acabar con su vida. Era como si alguien hubiese querido que no encontraran su cuerpo. Que el agua borrase algún tipo de huellas. Terminó modificándose la causa. Como deceso accidental por ahogamiento. Curiosamente el caso de Elisa Lam. Recordaba un cuento de terror que luego fue película. Película japonesa y después adaptada en Estados Unidos. Película que yo vi cuando era chiquito. Que de hecho ahora. En estos días quiero verla de vuelta. Porque cuando era chiquito no pude terminar. Cuando tenía 7 años. Me acuerdo todavía que me daba miedo. Y ahora. Después de un montón de años más. Voy a ser valiente y enfrentar mis miedos de la infancia. La película se llama Dark Water. En esto una joven y su hija se mudan a un departamento. La madre descubre que una niña había desaparecido unos años atrás. Y comienza a investigar lo ocurrido. Mientras el agua de las canillas se ve siempre oscura. Era porque le habían quitado la vida. Y la habían dejado en un tanque de agua. Este misterio tenía todos los ingredientes. Para hacerle el caso perfecto. Para hacerle el caldo de cultivo de un montón de conspiraciones. Un montón de investigadores alrededor del mundo. Un montón de gente en internet. Un montón de personas a través de televisión. Todos estaban pensando que podría haber pasado. El extraño comportamiento. La foto final. El video. El recorrido imposible hasta el tanque. Y como fue encontrada. Su misterioso deceso. Hizo que muchos se obsesionaran con el caso. Por supuesto también hubo personas. Que atribuyeron todo esto a fuerzas paranormales. Y muy posiblemente. También esa idea te quedó a vos. Cuando viste el video de Dross hace 5 años. Algunos hablaban de posesión demoníaca. Presencias fantasmales. Un hotel embrujado de seres invisibles. Ataques satánicos. Conspiraciones de sectas. Portales interdimensionales. Y un montón de teorías. Cada una más descabellada que la otra. Para intentar explicar una situación por demás increíble. Para muchos es obvio que algo muy extraño debió haber pasado. Algunos dicen que ella conocía a alguien de Los Ángeles. Esa persona la persiguió esa noche. La llevó a la azotea. A la terraza capó. Y la arrojó y la encerró en el tanque de agua. Tenía que ser alguien con acceso a esa zona. Tal vez un empleado del hotel con la llave. Que pudiera desactivar las alarmas. Que supiera el recorrido. Que pueda buscar y posicionar la escalera. Que sabía dónde pararse. Para no aparecer en las cámaras de seguridad. En la cámara del ascensor. Una de las teorías. Dice que apenas días más tarde. De que encontraran a Elisa Lam. Hubo un brote de tuberculosis. Que tuvieron que testear a mucha gente de la zona. Y también a todos los del hotel. Y que el testeo se llamaba Lam Elisa Kit. Y que en la universidad donde estudiaba Elisa Lam. Había un centro de investigación de la tuberculosis. Y la teoría entonces. Era de capaz ella fue infectada. Dejada en el tanque. Para contagiar a todos. Así disminuir la población de la zona. Muchas personas en internet. Tienen todo tipo de teorías. Y es que en realidad. La información que vieron. Los videos que vieron. Hablando del tema. Estaban incompletos. Estaban basados. En información tergiversada. No tenían la aposta. Y acá. Después de haber estado investigando bastante. Voy a tener el honor. De traérselas. De traer nueva información a la mesa. De que podamos. Tener un entendimiento mucho más claro. De lo que realmente pasó. Con Elisa Lam. Antes de avanzar con esta parte del video. Quiero que por favor. Si llegaste hasta acá. Me dejes un like. Y te suscribas. Por el terrible trajo que es todo esto. Para ver más videos así. Y que en los comentarios. Dejes lo que querés que pasó. Cuál es la verdad. Detrás del caso. Elisa Lam. Primero tenemos que saber. Que en realidad el hotel. No es que esté maldito. Si investigamos. Si hay algunos casos puntuales. De hechos horribles. Ocurridos en el hotel. Pero no tantos como. Hacen aparentar los que hablan de esto. De hecho sobre varios criminales famosos. Que teóricamente pasaron por ahí. Realmente no hay ninguna información. Solo algunas cositas de sitios dudosos. Sin embargo por supuesto que es un lugar peligroso. Y esto es porque el Hotel Cecil. Es parte de uno de los lugares más peligrosos de Los Ángeles. En la zona. Viven miles de personas sin hogar. Aglomerándose en las calles. En carpas. En rincones. Viven muchos adictos. Ex convictos. Y es normal que todos los días. Se llame a la policía. Por algún crimen. Todo esto le fue generando el aura de terrorífico al hotel. De hecho en el lugar no más de 10 personas se quitaron la vida. Claramente es preocupante. Pero en realidad hay lugares donde ocurre con mucha más frecuencia. Y entendiendo la zona. El contexto y el lore del hotel. Es hasta entendible. Otra cosa importante que no muchos saben. Es que Lisa Lam. Tenía trastorno bipolar. Que en principio muchos otros. Dice que de todas formas esto no explica lo que pasó. Porque el trastorno bipolar. No genera episodios de esquizofrenia. No genera algo similar. Al que podríamos ver en el video. Pero es que en realidad. Ella tenía trastorno bipolar tipo 1. Que si puede generarlo. Ella se medicaba constantemente por esto. En su familia por supuesto era de público conocimiento. Y en realidad. Ella prometió a sus padres. Que se medicaría todos los días. Y que también los llamaría todos los días. Para contarles como le va. ¿Se acuerda que dijimos que en la autopsia. No había restos de sustancias? En realidad había. Pero muy poco. Eran los medicamentos que ella tomaba para tratarse. Pero en dosis más bajas. De las que debería haber tenido. Y investigando sus pertenencias. Parecería que aparentemente. Había dejado de tomar sus medicamentos. De hecho días antes de lo ocurrido. Ella fue como parte de público. A un programa de televisión. En él le dio a la producción. Un papel con un mensaje escrito. Para que se lo vea en el presentador. Algo extraño que hizo que la producción. La echara del lugar. Llamara a los de seguridad para que la escolten fuera. También los últimos días. Se comportaba extraña con sus compañeros de habitación. No los dejaba entrar. A menos que digan una exacta contraseña. Le entregaran notas escritas. En las que decían vete. Por esto fue cambiada de habitación. Y cuando esto ocurrió. Empezó a mover los brazos. De forma extraña. Y gritó. Estoy loca. Pero Los Angeles también. La hermana de Lisa. En una entrevista que ocurrió tiempo después. Dijo que una oportunidad. Presenció un brote psicótico de su hermana. Y esto había ocurrido. Cuando había dejado de tomar sus medicamentos. Lo que le ocasionó una severa crisis emocional. Veía cosas que no existían. Se sentía perseguida. Corría. Y se escondía debajo de la cama. Hasta en una ocasión. Fue hospitalizada. Toda esta información en un principio. No se reveló públicamente. Para mantener la privacidad. Esto explicaré el comportamiento errático. Eso que vemos en el video. Que claramente no está bien. Por más que hagamos las teorías. Que capaz de estar hablando con alguien. No damos cuenta como que. Algo le está pasando. Pero todavía faltaban cosas. Que no me enganchaban por ningún lado. En respuesta a por qué el ascensor no cerraba. Y se quedó mucho más tiempo del debido. Es porque en esa botonera. Uno de los botones que ella tocó. Era justamente. Para dejar las puertas abiertas. Ese botón deja las puertas abiertas. Unos momentos. Para poder transportar muebles. Hacer mudanzas. Esto explicaría. Su actuar errático. Pero no explica cómo podría llegar. Hasta el tanque. Y después. Estos comportamientos pueden llevar. A quitarse la vida. Estoy investigando. Y aparentemente. Es bastante normal. Que los brotes psicóticos. Produzcan comportamientos de este estilo. Con este final. De hecho. Estuve viendo. Y no solo estas cosas. Sino cosas. Incluso más jodidas. Un caso por ejemplo. De una señora. Que en un brote psicótico. Le quito la vida a su sobrino. U otro que también. En un brote que le salió de la nada. Se comió a su hijo. Estas cosas lamentablemente pasan. Y a veces. Quedan en video. Pero de todos modos. Todavía nos faltaban respuestas por responder. Luego más adelante. Otro informe que liberó la policía. Entre sus hojas. Estaba la declaración. Del hombre que encontró a la mujer. Ahí dice. Que él se subió al tanque. Que la tapa estaba abierta. Y ahí encontró a la mujer. Vamos de vuelta. Que la tapa. Estaba abierta. Aparentemente. Al principio de la investigación. Se dijo en el primer comunicado. Que estaba cerrada la tapa. Pero en realidad. Esto debió haber sido un error de comunicación. Porque dentro de las oficinas de la policía. En todos los archivos. Siempre trabajó con la hipótesis. De que estaba abierta. Algo normal. Es que no se suele publicar toda la información. Sobre un caso. Para no entorpecer la investigación. O sea hasta acá. Bueno. Si ponele. Pero. Estaba sin ropa en el tanque. ¿Cómo se explica eso? En realidad. La ropa. Estaba en el fondo del tanque. Que también estuve investigando. Y aparentemente. Es algo normal. En un porcentaje importante. De las personas encontradas. Que pierden la vida por hipotermia. Que estén sin ropa. Aparentemente. Un proceso normal del cuerpo. Cuando ya no puede soportar más el frío. El sistema para mantener la temperatura interna. Deja de poder funcionar. Y en ese momento. Se siente una oliva intensa. De calor recorrer todo el cuerpo. Lo que hace que muchas veces. Se quiten la ropa. Produciendo paralógicamente. Que su vida se acabe más rápido. Y en realidad. Yo creo que podemos flashear. Y decir. No. Seguramente fue un espíritu. Una secta illuminati. Por supuesto que es mucho más. Entretenido. Pero todo parecería indicar que en realidad. Por más aburrido que parezca. Fue alguien que lamentablemente sucumbió. A un problema mental. Y me parece que es importante. Que se lee real dimension estas cosas. Estamos hablando de la vida de alguien. Entendamos que las enfermedades mentales. Son igual de reales que las físicas. En este caso. Como hay tantos detalles específicos. Que hacen la historia perfecta. También hay demasiada tergiversación. Por ejemplo. Lo del caso de tuberculosis. Que dicen que pasó al rato. De que aparecía Elisa Lam. Y que testearon a todos. Y que el proyecto se llamaba Lam Elisa. Bueno. En realidad. Nada que ver. Si existe algo llamado Lam Elisa. Pero no fue un brote de tuberculosis. Y fue en África. Fue un test realizado voluntariamente a 40 personas. Y se llama Lam. Porque eran las siglas de la enfermedad. En la que se le estaba buscando la cura. Y Elisa. Es un término médico. Referido a un tipo específico de ensayo clínico. O sea que. No. Nada que ver. Pero. Pero. Y pareciera que estábamos por trocar el video. Cuando nos faltaba un pequeño detallito más. Como es. Que pudo llegar al tanque. Sin conocerlo. Esquivando la alarma. Sin tener una escalera. Y es que la puerta. Que da esa parte de la terraza. Si tiene una alarma. Pero hay una escalera de emergencia. Por la que se puede subir. Y que no tiene alarma. Y desde esa escalera. Hay acceso a un techo. Desde donde se puede ir desde encima. A los tanques. De hecho. En esa zona. De la terraza. Hay colillas de cigarrillos. Y botellas. Así que gente. Sube ahí. Y esta hipótesis. Es tan fuerte. Que la familia de Elisa. Le hizo un juicio al hotel. Por no tener la zona bien cerrada. A lo que el hotel respondió. Que la puerta está bloqueada. Y que no pueden bloquear la escalera de emergencia. Porque justamente. Es para casos de emergencia. No se puede bloquear. Y de hecho. Este video. Lo grabó un turista. En el que logra subir. Sin problemas. Por la escalera de emergencia. Hasta la terraza. Va por encima del techo. Y se encuentran accesiblemente. Los tanques de agua. Y como se ve en la imagen. Aún mucho después de lo ocurrido. Los tanques. Siguen abiertos. Como lamentablemente ese día. Los encontró Elisa Lam. De todos modos. Es verdad que hay muchas preguntas. Y me encantaría saber. Su opinión. Al respecto de todo esto. ¿Qué creen que realmente pasó? ¿Creen que todas las preguntas. Tienen una respuesta lógica? ¿O que hay cosas. Que no podemos responder? Si. Te ha agradado todo este terrible trabajo. Si llegaste hasta acá. Creo que tenés la obligación moral. De suscribirte. Si querés ver más contenido así. Allá voy a dejar otros casos. Déjame tu like. Y voy a estar leyéndolos a todos. También voy a estar comentando. No te olvides también. De seguirme por Instagram. Usted está aquí ok. Y si quieren que hable de casos particulares. O tienen ganas que toque algún tema. También pueden dejarlo en los comentarios. O mandar un mensaje por mi Instagram. Y así muchachos. Después de este terriblemente infinito video. Que espero que hayan realmente disfrutado. De corazón se los digo. Nos vemos mañana porque recordemos que seguimos el desafío de videos todos los días. Hasta el 17 de marzo. Y si yo va a fracasar el 17 de marzo sale un video mío rapándome. Y ahora sí chicos. No se olviden. Que usted está aquí. Wow. Qué largo. ¿Qué les pareció? Hacia rato que no ha sido un video así. Creo que es por lejos el video más largo del canal. Por favor denme su retroalimentación. Quiero saber qué onda. Cómo quedó todo esto. Y gracias por compartir este momento juntos. Nos vemos.